La Asociación de Desarrollo Integral de Altamira y San Isidro de Violey en Buenos Aires cuenta con una microempresa de mantenimiento por estándares comunitarias que se encarga de los trabajos viales en este distrito. El trabajo que se está haciendo es un ejemplo para replicar en otras comunidades. Por esa razón, el alcalde José Rojas propone que se realice un trabajo en conjunto. La intención es que por medio del pago por el mantenimiento de aseo de vías de la municipalidad se asignen recursos. Además, se tenga el apoyo del Instituto de Desarrollo Rural, Dinadeco, Elina y otras instituciones se sumen. Bueno, lo que yo propongo es que sea un trabajo conjunto entre las municipalidades a través del cobro de tasas por el mantenimiento de aseo de vías, la incorporación del INDER para que pueda darles todo lo que es el capital semilla en equipo, el Dinadeco para que pueda fortalecerlos en vehículos y además de eso el INAH o algunas universidades que los capaciten en diferentes trabajos que se pueden desarrollar. Esta empresa, por ejemplo, está en SICOP, está al día con Hacienda, está al día con La Caja, está al día con las pólizas del INSS, es decir, es totalmente lista para ser contratada por cualquier empresa, hasta privada, para generar trabajos que se desarrollen en las diferentes comunidades o en el cantón. Y esto lo que está generando es desarrollo localizado en el desarrollo, valga la redundancia, local de cada uno de los territorios. El jerarca municipal dijo que este tipo de microempresas permiten generar empleo en las comunidades y a la vez que se tengan rutas en mejores condiciones. Que la mejor manera de poder generar un desarrollo genuino y equitativo debe ser desde el local. La centralización del Estado genera un mayor gasto público y disminuye la participación ciudadana en la fiscalización y el uso correcto de los recursos. La MMC, que dirige una asociación de desarrollo del Instituto Uribe, representa lo deseado por una buena administración de recursos. Un grupo de personas honradas, con valores, que se han encargado de ejecutar recursos públicos exitosamente, generando economía en lo local, en sus comunidades. Por ejemplo, esta asociación le genera una economía de más de 3 millones de colones mensuales a este distrito en salarios. Si esto lo contratara, como lo hace el MOP, por ejemplo, desde el gobierno central, o lo hacemos desde las municipalidades, por ejemplo, con una empresa, se traen los funcionarios y los trabajadores de otros sectores, hacen los trabajos, se llevan los recursos y no cuidan. Y no lo hacen con el mismo cariño y amor que lo hace esta organización. Esto es lo que Costa Rica necesita. Un trabajo conjunto entre las municipalidades, DINADECO, ELINDER, ELINA, capacitando y fortaleciendo el desarrollo del talento humano y poder generar un capital semilla para que estos grupos se sigan generando a nivel de todo el territorio nacional. El alcalde de Buenos Aires espera que esta iniciativa se pueda replicar en otras comunidades.